A veces uno dice las cosas que no quiere hablar y se discute hasta sin pensar sin importarnos nada del final Más de repente nos damos cuenta de que estamos tristes nos da nostalgia de aquel tiempo lindo viene el deseo amargo de volver Tú te recuerdas, fue eso mismo que pasó conmigo Yo tuve orgullo y tengo por castigo La vida entera muy lejos de ti Si yo supiese en aquel día lo que sé Ahora yo no sería esta mujer que llora Yo no tendría perdido tu amor Tú te recuerdas, fue eso mismo que pasó conmigo Yo tuve orgullo y tengo por castigo La vida entera muy lejos de ti Si yo supiese en aquel día lo que sé ahora Yo no sería esta mujer que llora Yo no tendría perdido tu amor Yo no tendría perdido tu amor Yo no tendría perdido tu amor